La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Es una jornada que tiene todos los condimentos propios de un acto electoral. Ya todo está en marcha y está en funcionamiento. Esta es una experiencia que fortalece las instituciones democráticas y yo por mi parte estoy muy contento con eso, más allá del resultado cualquiera que se dé. Yo creo que es un elemento fundamental para cualquier persona que aspira a hacer actividades de gestión. La gestión bien entendida es una gestión pensando en los demás. La propuesta nuestra es de trabajar en equipo, en ese sentido, aportando cada uno de nosotros lo que tiene y todos apuntando en una misma dirección. La apuesta de trabajar en equipo fortalece la idea de la interdisciplinaridad y nos hace necesariamente ser innovadores para llevar adelante cualquier proyecto, que son dos ejes de nuestras propuestas. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana.